No intenten hacer nada, solamente disfruten de la música. Empezando la vuelta atrás. Empezando la vuelta atrás. ¡Fíjate algo! ¡Bravo arriba! En caminar, Miguel Aparici. ¡Bravo! 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 ¡Bien! Vamos a ir haciendo todo el mundo mirando a Camila que estamos grabando para el YouTube. ¡Todo el mundo mirando a Camila que nos veremos a mío! ¡A mío! ¿Qué pasa? ¡Vamos a mudar el sol! ¡Ningos le aparentes! ¡Todos los días son líos! ¡Cualquier de Friesta! ¡Vamos a mudar el sol! ¿Qué dices? Vamos a ir a sernos. Año 2013, Pacara y Falcata. La hemos mirado, Parla. Solo te digo que para este verano no te lo pones mi guaje, en algo que tenemos preparado, Falcata. Falcata, el verano 2014, la vía, Parla. Ya venas, ya venas. ¡Qué dosis! ¡Feliz año nuevo! ¡Brazos arriba, 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 arriba! ¡Volai! ¡Adiós! ¡Adiós! en esta noche tenemos cabina exclusiva, desde Mallorca tenemos la residencia un día de mes en la sala El Divino Mallorca nada más en aviones el señor Náquila no lo dijo que fue residente de esta sala, señora Madavisa nos viene desde Londres y que nos habla durante 10 años residente de esta sala, así que no aparece Buenas noches y bienvenidos a Cana Feliz Año Nuevo ¡Arriba los locos! Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo Feliz Año Nuevo